Ya no podemos más, Leo. Así que vamos a empezar a develar los misterios. Señoras y señores, hay equipo de la selección argentina. Algunas veces en la previa, nuestros compañeros nos decían cuáles eran los 11. En algunos había alguna duda hasta último momento, pero hay equipo. De los datos que tenemos, es una formación que ya utilizó Scaloni. Es una formación sin Ángel Di María. Ya le voy a preguntar, por supuesto, a la Torre para que opine por qué, qué es lo que habrá evaluado. Evidentemente está pensando en el rival. Ese es un aspecto para entender por qué no, por qué no está de entrada. Y probablemente también pensando en el banco. A ver, Leo, Leo, Edul, querido Gávez. Dibu Martínez no es ni duda ni sorpresa, es el titular. Seguí, Paradiso. Armame línea de qué. Línea de cinco. Bueno, información. Esto ha sido un equipo. Quiero decir lo bien que hemos trabajado con Monroy y con Edul. La información que tenemos entre los tres es que mañana la Argentina va con línea de cinco. Y el lateral por la derecha será Molina. Línea de cinco, el primer dato importante. Bien. Molina a la derecha. Sí, sí, seguí. No Montiel. Los tres centrales que se caen de Maduro. Romero, Lisandro Martínez y Otamendi. Mejor dicho, Romero, Otamendi y Lisandro Martínez. Sí. El tres, lo hemos dicho casi que fue el primer dato que hemos dado, Luciana. El tres es Marcos Acuña. Y ahí hace una pausa para que hagamos una aclaración. Tenemos los cinco de abajo. Siempre que se evaluó la línea de cinco, fue con Molina y Acuña. Porque ahí sí los necesitas más como atacantes que como marcadores de punta. Cuando la selección jugó con línea de cuatro, fueron los momentos en donde, dependiendo el rival o la circunstancia, se pudo haber evaluado a Montiel o a Tagliafico por considerárselos más especialistas en la marca. Aunque los cuatro saben hacer todo, digamos. Montiel también ataca, Tagliafico también ataca. Y Molina y Acuña también marcan, pero sí hay características individuales de cada jugador. Pero con esta defensa, Gávez, ya voy a ir a Buenos Aires. Pero con esta defensa, haremos la evaluación de qué es lo que está pensando de Francia. Principalmente contemplando que juega con tres atacantes, con, si es que no cambia, ¿no? Con Dembélé por un sector, por el otro está Mbappé y con Giroud como centro delantero. Pero también potenciando, apostando, lo mejor o de los mejores aspectos que se ha visto de la selección argentina. Con línea de cuatro era difícil pensar en la presencia de Molina y de Acuña al mismo tiempo. Y la verdad es que los dos han rendido para ganarse un lugar en la final. Sí, y yo creo que acá, y seguramente lo hemos hablado mucho con Diego, con los chicos, se apuesta mucho al rendimiento individual. Muy difícil dejar en este nivel a Lisandro Martínez afuera. Y más allá de que sea un cambio de esquema, también estás apostando a que ese jugador, como individuo, tenga el rendimiento que viene mostrando. Porque lo necesitas. Necesitas un jugador así, con salida, con velocidad, con rapidez para los cortes, para los cruces. Porque es fundamental los cruces. En ese famoso uno o dos que van a hacer muchas veces, es fundamental que el que esté abajo tenga esa velocidad de corte rápido para llegar ante jugadores tan ágiles. Pero más allá de eso, yo creo que Argentina ha jugado y ha generado mucho con línea de cinco también. Ha generado mucho y Molina, de hecho, ha hecho un gol. Bueno, la torre, a ver, vamos a empezar a analizar esta defensa. Teniendo en cuenta también que por el sector de Molina ataca Mbappé. Y Mbappé ataca todo el tiempo. Y Molina, uno imagina que va a tener que, por características naturales, va a pasar al ataque. En ese hueco, ¿puede ser peligroso para la Argentina? ¿Qué va a tener que hacer Cuti Romero? Y estar atento a la cobertura. Jugar un poquito más inclinado sobre las rayas. Y es que, efectivamente, Molina, como ya demostró, y Acuña, como lo hizo, se van a desplegar de mitad de cancha hacia adelante. Entonces, ahí es donde es razonable que pueda pensar en un defensor extra. Porque, además, al fútbol hay que observarlo yo, por lo menos. Lo observo como un todo. No como juega con tres, juega con cinco, juega con dos. Porque la dinámica del juego a veces te lleva a atacar con siete o defender con nueve. Eso, obviamente, que hay un reparto de espacios, y hay funciones, y hay características de los jugadores. Pero, tanto Acuña como Molina demostraron que pueden ser punzantes, especialmente Molina, por la derecha. Entonces, Argentina está capacitada para ganarle al partido, independientemente de si juega con cuatro. Porque Molina con cuatro también lo hizo. Entonces, es relativo eso. Es relativo, pero yo creo que la potencialidad de Francia está en los costados, indudablemente. Yo no estoy tan seguro que juegue Dembélé. Porque algunos dicen que sí, que no va a modificar. Pero hay que ponerle un ojo a Mbappé. Me parece que está bien. Es razonable lo que hace Escalar. Es razonable. ¿Qué piensa Juan Simón? Que él había dicho que prefería línea de cuatro. Juan. Porque a mí me da la sensación que cuando jugás con tres centrales, los centrales juegan un poquito más cerrado. Entonces, quedás lejos de la punta. Ahora, posiblemente lo que decía Diego, Kuti se tendrá que inclinar más hacia la derecha para proteger las espaldas de Molina. Y Lisandro Martínez hará lo mismo hacia el sector izquierdo. Por eso yo me inclinaba, teniendo en cuenta que ellos juegan con un solo punta, me inclinaba más por la línea de cuatro. Pero bueno, Escalar ni pensar otra cosa. Y por supuesto, siempre hay que darle la derecha al que decide, ¿no? ¿Y qué piensa el resto de la mesa allí en Buenos Aires? Y cuéntennos también. Hacemos como una especie de interrupción momentánea para sentir sensaciones, ¿no? Para que nos puedan transmitir cómo se está viviendo allí en la Argentina. ¿Vos sabés, Luciana? Que mientras lo escuchaba el análisis que hacía Diego y esto que marcaba Juan, me acordaba de una frase que utilizó hoy el Libu Martínez en la conferencia. Entre otras cosas, y cuando se metió poquito, porque se habló mucho de las emociones y de lo que significa para ellos el partido de mañana, que es lógico. Cuando se le preguntó puntualmente del partido, dijo, si logramos estar bien defensivamente, tenemos muchas chances. Obviamente que hizo después referencia a tener al mejor del mundo. Y después Escaloni también, cuando se metió en el terreno del partido, de lo táctico, también habló de la parte defensiva. Yo no sé si tiene que ver con esto, si esta es una manera de defender mejor. Aunque Escaloni después habló cuando Francia tiene la pelota, porque él cree que también la tiene, y cuando logra salir, en 10 segundos llega al arco rival. Y él habló del parado, del buen parado que tiene que tener Argentina defensivamente. Y hablabas de sensaciones. Bueno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya están previstas siete concentraciones en siete puntos neurálgicos de la ciudad para las siete de la tarde de hoy. Habrá una vigilia de cara a lo que será la final de mañana a las 12 del mediodía. Así que desde la Argentina la sensación es esa, para que sepan. Que el país está detenido pensando en lo que va a pasar en menos ya de 24 horas. Nosotros no nos podemos ni imaginar lo que se está viviendo, más allá de que, por supuesto, vemos todas las coberturas, leemos. Sí, sí, pero no supera, no supera la realidad. Te supera el imaginar cómo se está sintiendo en estos momentos, pero también a veces no supera lo que vivimos acá. Vas a la playa y es Mar del Plata. No es el B12 de Doha. Claro, es el B12 de Mar del Plata. Exactamente, que a la familia allí del B12 le mandamos un saludo. Pero sinceramente sostén que Valeria del Mar está lleno de argentinos. Bueno, volvemos al equipo. Era solamente un parate porque es así, vivimos de la pasión el análisis permanentemente retroalimentándose. Paradiso, siga con el mediocampo. Bueno, el resto prácticamente sale solo, Luciana. Ya hemos dicho que Di María no está. La mitad de la cancha será con De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister. Y sabrán que no hay demasiado misterio para poner con los dos de arriba, que Messi y Julián Álvarez están. Están afuera paredes, como otra de las novedades en este equipo que pone en la final, sí, De Paul. De De Paul, Enzo, Alexis McAllister, Messi y Julián Álvarez. Bueno, ya se irá completando la formación, ahí aparecen todos los apellidos. Y lo que decíamos hace un rato es que de confirmarse esta alineación serían los mismos 11 que fueron de la partida ante Países Bajos. Aquel día, a los pocos minutos, De Paul tuvo que salir porque estaba complicado. Después vinieron los cambios masivos. Salió Julián Álvarez, entró Lautaro Martínez. Cambió a Montiel por Molina. Fue el día donde más modificaciones hubo. En el final hasta salió Lisandro Martínez para que ingrese Fideo Di María. Pero inicialmente estos jugadores que estarían mañana en la final son los mismos que estuvieron frente a País Bajo, Países Bajos, y que para mí jugaron un partido fantástico. Para mí no se condice con el resultado final, porque fue el partido de la larga, de los penales y de la tensión. Pero para mí futbolísticamente ese día jugaron bárbaro. Pero vos decís que este es el mejor 11 que tiene Scaloni. El mejor 11 es Scaloni, ¿es sin Di María? Bueno, eso es difícil de saberlo, porque nadie puede decir que Di María no esté en condiciones de estar dentro de un 11 titular, por todo lo que significa. Porque yo creo que cuando Di María estuvo bien, siempre dio, o por lo menos desde la sensación, fue el que más generaba peligro. Y muchas veces digo sensación porque no terminaba de concretarse. Pero eso que te genera dentro de la cancha, realmente es muy difícil de encontrar. Ahora, si está bien Di María, también es una buena noticia. Digo, más allá de que no juegue. Porque no tenerlo solo 10 minutos en una larga, si llega a tenerlo, realmente para poder jugar 45 minutos, 50, lo que dure, y tenerlo al máximo nivel. Y yo, si soy Francia, estoy preocupado que Di María tenga el banco de suplente también. Leo, te agrego algo. El partido contra Países Bajos, al que hacía alusión Esteban, justamente Países Bajos juega con dos puntas. Entonces, ahí sí era mucho más entendible la línea de tres, de tres centrales. Por eso a mí me sorprende la decisión de Scaloni, más allá que es el que decide, ¿no? Y que corresponde tratar de buscarle la explicación por qué entiende plantear el partido de esta manera. ¿Cuál es tu lectura? Lo sumo también a la torre. Argentina es un equipo de jugadores, de jugadores de estilo. No se explica desde los argumentos tácticos. Argentina juega sin 9, Argentina juega sin Wines, en muchos partidos. Argentina juega con un 5 que era 8, o que era 10, como paredes. Entonces, me parece que hay algo que es una fuerza muy poderosa, que es más allá de la distribución táctica, de las funciones que en ese momento el entrenador le otorga a cada jugador. Hay algo del equipo, una sinergia, una dinámica que ellos mismos han logrado. Y que si bien todo esto puede ser parte de lo sustancial, para mí el espíritu, la compenetración, la mentalidad, las ganas de jugar al fútbol que tienen estos chicos, entre ellos, porque todos tienen ganas de jugar, entre ellos. Y eso que se alcanza muy pocas veces en un equipo, por más que un equipo se lo proponga, que es esa armonía que hay, y ese contagio es superador. Así que yo lo evalúo desde ese lugar, me fui convenciendo también, porque al principio uno le busca la vuelta, y hace un análisis muy teórico, si este juega con 3, si el rival juega con 2, pero me parece que hay algo que está sobre la superficie, que es todo esto. Mirá, te agrego algo pensando en nombres y en rendimientos, decía Leo Gávez hace un ratito, marcábamos lo de Acuña y lo de Molina, que probablemente dieron más de lo que se esperaba, y se ganaron la titularidad. No es en desmedro de Tagliafico, cuando lo hizo, lo hizo muy bien, y cuando entró Montiel también cumplió, pero sí que desde el primer partido, algunos jugadores se impusieron. Elisandro Martínez se impuso. Venía en un rendimiento extraordinario, Argentina lo necesitó y tuvo buenas actuaciones. Apostó a ese jugador que venía mostrando muchísima grandeza y muchísima altura, más allá de que no es un central alto. Y me parece que para esta final, vuelve a apostar a esos rendimientos individuales. ¿Por qué digo lo de Di María? Di María, para mí, es un jugador extraordinario, pero por cuestiones de lesión, no estuvo en varios partidos. Entonces no podemos decir que es de los mejores jugadores hasta ahora de la selección argentina, porque por lesión quedó marginado. Gracias por ver el video.